El Desarrollo Social le manda comida a los comedores, ¿sí? Sí. Tiene un compromiso de mandar X cantidad de comida. No está llegando eso, ¿no? Una sola vez en todo el año. No, a algunos lugares, hay otros que llegan, que se... Pero además le mandan polenta vencida, fideos... Pero a mí me parece que lo que están reclamando es más plata, sobre todo. No, más plata. Eso es otra... Sí, sí, mirá. Hay una cuestión que tiene que ver con esto. Eso es otra cuestión. Hay una cosa que se llama Registro Único Beneficiario, RU, ¿sí? Que es obsoleto. Entonces, ahí ese sistema que lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social debería controlar a quién le llega el dinero, con qué frecuencia... Cómo lo distribuye. No, más que cómo lo distribuye, debería ser individual. Ahí está el gran problema, que no es individual. No, son millones y millones que van justamente a las organizaciones. El manejo de las cajas. El tema de la comida es muy complicado porque los comedores es donde comen los viejos y los chicos. Sí, pero ¿por qué el tema decís que es complicado? Porque vos te estás refiriendo a la comida, que el viejo no tiene dientes, ¿a qué te estás refiriendo? A ver, el tema es que le tienen que mandar 13 productos, le mandan 4 o 5. Siempre lo mismo, maíz, pizzingalo, que para uno... A ver, parece que eso es un discurso antiguo, que siguen recibiendo todo tipo de... Pero no reciben nada, no, no vas a discutir eso porque yo... Te lo voy a discutir, hablemos con un comido vivo del colomero. Yo conozco 15 comedores por lo menos, no llevan comida. Lo que hacen comida son los barrios que hacen reconexión, que mangan en los negocios, entonces pueden hacer comida. Si no, no comen los chicos. Mira, todo esto cambió cuando Alberto Fernández delegó su manejo a los movimientos sociales. Esa es otra historia. Y la plata se perdía porque los tienen que comprar. No, el desarrollo social tiene que comprar los alimentos. La reparten entre ellos. No lo compran. No sé si se la reparten entre ellos. Esto hay que saber, si no, no hablemos. Bueno. El desarrollo social compra la comida y la distribuye, no lo está haciendo. Bueno, muy bien, vos lo sabes más que todos, entonces, ¿cómo lo resolvés al tema? Dirigentes ricos y pueblos pobres. Solamente mandando los alimentos que corresponden. ¿Vos crees que con eso se calma todo? Parte del problema sí.